Música Estas hermosas orquídeas forman parte de lo que usted puede observar en el campo ferial en Daniel Flores. Este año le correspondió a la agrupación Orcosur, asociación de orqueólogos conservacionistas de la zona sur. Bueno, tratamos de traer toda clase de orquídeas que pudimos traer, más o menos las cantidades no fue mucha, por una constitución de permisos, pero se trajo todo lo que se pudo traer. ¿Cuántas, más o menos? Yo pienso que tal vez unas 100, tal vez. Vemos de todo tipo, miniaturas. Hay miniaturas, hay tanto de especies como híbridas, pero sí hay de todas, de toda clase hay eso, sí. Música Precisamente la agrupación está conformada por unas 13 personas, en su mayoría ya adultas mayores. Personas mayores y pensionados de aquí de Pérez de León, todos somos de Pérez de León y los tratamos de recoger unos 13 o 15 personas y tenemos ahorita esa asociación. Amantes de las orquídeas. Amantes de las orquídeas y tratando de conservar las orquídeas. La intención del grupo es conservar este tipo de bellezas naturales. Para darle a las personas, digamos, que tienen orquídeas, que ojalá traten de conseguir las orquídeas y cuidarlas, que las cuiden bien y que traten de que no saquenlas de la montaña y que las consigan con nosotros. Nosotros les podemos conseguir orquídeas de las mismas que hay en las montañas, pero sacadas en el laboratorio. Que traten de buscarlas con nosotros y nosotros las conseguimos, eso es lo que nosotros queremos. Y cuidar bien las orquídeas, muchas personas buscan la orquídea y no la cuidan como tiene que ser y queremos eso, nosotros queremos eso. Si usted necesita más información puede llamar al número telefónico 8302-8808. Gracias.